¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me estás agrediendo? ¿Por qué? ¿Por qué me estás agrediendo? ¿Por qué? Por favor, déjame. Yo estoy en mis derechos. Yo estoy en mis derechos por ello. ¿Por qué usted me vas a agarrar así? ¿Por qué? ¿Me estás pegando aquí? ¿Me estás agarrando? ¿Por qué? ¡Qué lejos, señorita! ¿Miren, señores, cómo estos policías se abusan de las personas, estos padres de familia, que lo único que quieren es encontrar a sus hijos? ¿Mira hasta qué fuego llega esta señorita de la policía y cómo la maltratan a la señora? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que quieren es encontrar a sus hijos? ¿Por qué?